Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar de la expresión dar papaya. Bueno, primero que todo la expresión dar papaya quiere decir que cuando uno baja sus defensas para que lo ataquen, como dejarse agarrar, como dejarse vencer. O sea, puede ser como por ejemplo si un empleado le dice a su jefe, jefe no voy a trabajar mañana y al final no va a trabajar y luego vuelve al trabajo y dice a sus amigos, ay no trabaje porque está tomando con amigos y el jefe lo escucha, ahí está dando papaya. Porque ahí está como dejarse agarrar fácilmente. Bueno, es un poco complicado de explicar, pero dar papaya es tentar el diablo. En francés se dice tot le diablo, por ejemplo. Bueno, al final es una expresión muy colombiana y la voy a criticar. Obviamente pues no soy nadie para juzgar, solo quiero dar mi opinión. Entonces en este tipo de ejemplo me parece que dar papaya está bien. Sin embargo en Colombia me parece que lo usan para todo y sobre todo para los robos. No me gusta que lo usen tanto para los robos porque un colombiano va a tener la costumbre de decir, ay diste papaya por eso te robaron. Entonces obviamente que hay dar de papaya, de dar de papaya. O sea, primero que todo para mí no debería haber ni dar de papaya al final porque el malo es el ladrón, no es la víctima, nunca. Entonces incluso está peligroso de noche y uno saca el celular y va a un barrio peligroso. Obviamente no es lo que haría, pero estaría ahí dando papaya. Pero realmente, ¿cuál papaya? El malo solo quiere sacar su celular. Bueno, obviamente que ahí sería entre comillas aceptable dar papaya. Pero me parece que la usan para todo. O sea, cualquier momento del día uno va a sacar el celular y lo van a robar y va a decir, de este papaya. O sea, para muchas ocasiones lo van a decir, pero oye, al final solo queremos vivir, no somos los culpables de que haya malandros. Podría comparar incluso esta situación a la violación. Bueno, la violación es algo peor de peor que un robo. Pero al final, si violan a una mujer, es como si yo le digo al final, felizmente aquí no lo usan. Ay, pero diste papaya, tenías falda. O sea, qué boado. O sea, nunca hay que violar a una mujer. Y nunca hay que robar. O sea, las dos están prohibidas. Obviamente que hay una de peor que las dos. Pero igual, nunca damos papaya cuando nos roban. Está prohibido decir que es nuestra culpa. La culpa es del ladrón. Punto. O sea, si aceptamos esa expresión de dar papaya en el robo, pues es como darle la culpa a la víctima y decir que tiene la razón el ladrón. Bueno, por eso que la critico. Obviamente no soy nadie para juzgar. No tengo nada contra eso. Si la usan está muy bien. Es la libertad de todos. Pero no, no me gusta usarla para un robo. Me parece como triste. La persona ya está triste y decirle, ay, ¿diste papaya? Ay, no, tampoco. Y otra palabra que no me gusta tanto que hay que cambiar es la palabra ladrón. Para mí un ladrón es alguien que roba. Ahí está fácil. Pero en América Latina los ladrones no son ladrones, son psicópatas. Uy, me van a decir no, exageras. Pero robar está bien, está mal. Pero robar está aceptable. Pero matar para robar, eso está súper grave. Y en América Latina, lastimosamente, el ladrón realmente es un psicópata que tiene una pistola o un cuchillo. No es solo para robar, está bueno. Usted quiere pelear. O eso ya no es un ladrón, es un psicópata. Entonces, ¿cómo que confundimos esas palabras? Me parece, pero... ¿Y por qué psicópata? Porque muchos matan solo por un celular y en la noche van a dormir muy bien. Un psicópata es el que no tiene ninguna empatía, no tiene ninguna sensibilidad. Entonces, sí, son dos palabras o expresiones que al final que no me gustan tanto. Pero al final no estoy nadie para juzgar, no estoy para criticar, solo para hablar de filosofía.